El Chicho Espinoza en el arco. Va Luis Luciano. ¿Fuerte o a la brasileña? Edicio Sores. Yo creo que la asegura. ¿Fuerte o a la caricia? No sé por qué. Ahí viene Luciano. A ver, Espinoza, si se pone la capa de superhéroe. ¡Luciano! ¡Gol! ¡Gol! Al arco, Espinoza. El Chicho Espinoza en el arco. Va Luis Luciano. ¿Fuerte o a la brasileña? Edicio Sores. Yo creo que la asegura. Yo creo que lo acaricia. No sé por qué. Ahí viene Luciano. A ver, Espinoza, si se pone la capa de superhéroe. ¡Luciano! ¡Gol! 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 ¡Gol!